¿Quieres aprender a hacer rosas de papel crepé solamente con dos tamaños de plantilla? Hoy te voy a enseñar cómo cortar las plantillas para hacer los pétalos para esta rosa. Aquí tengo dos plantillas de diferente tamaño. Hoy te voy a enseñar cómo cortarlas paso a paso. Vamos a agarrar la cartulina blanca y vamos a cortar cuadritos de papel. Primeramente vamos a cortar el pétalo grande. Este pétalo está midiendo, vamos a ver acá, está midiendo 7 centímetros de largo. Vamos a cortar un cuadrito de papel de 7 centímetros de largo. Ahí marcamos y cortamos. Y como ven, este es el tamaño del pétalo, es una plantilla mediana. Ahora le vamos a medir lo que es también... Miren, ahí pueden ver, 7 centímetros de largo. Y le vamos a medir lo que es también el ancho. Está midiendo 5 centímetros de ancho. Ahí pueden ver. Ahora vamos a doblar nuestro papel hacia lo largo. De esta manera, chicas, esto es para principiantes. Si ustedes están empezando y no saben cómo cortar sus plantillas, pues pongan mucha atención a este video. Ahí doblamos. Y vamos a poner la tijera un poco retiradito ahí del doblez. Como pueden ver, aquí está el doblez. Y nosotros vamos a poner la tijera dejando. Miren, ahí. Miren el pedacito que estoy dejando. Pongan mucha atención. Vamos a cortar y vamos a hacer como algo esquineado. Miren, esquineado. Ahí va. Y ahí, llegando a la orilla, cortamos y de nuevo hacemos como esquineado hacia la otra orilla. Ahí. Le cortamos un poquito la puntita para que se quede así como ese hondadito ahí. Y así está nuestro pétalo. Ahora lo vamos a tratar de arreglar. Lo vamos a medir. Y ahí pueden ver, está midiendo 5 centímetros de ancho. Como está este. 5 centímetros de ancho. Y le vamos a arreglar lo que es la parte de abajo. Lo veo como un poquito más ancho. Entonces se lo vamos a cortar. Miren esto. Ustedes ahí se van a dar cuenta y van a arreglar su pétalo. Si les quedó así ancho como este, ustedes lo arreglan de esta manera. Es un poquito nada más lo que faltaba que cortarle. Y de esta manera tengo ya la plantilla del pétalo grande de nuestra rosa. De estos yo voy a usar 18 pétalos. Pétalos de esta, con esta plantilla para la rosa cortamos 18 pétalos. Ahí está ya nuestra plantilla para cortar los pétalos. Ahora vamos a cortar el pétalo más pequeño. Este está midiendo 4 centímetros de ancho. Y de largo está midiendo los 6 centímetros. Ahí pueden ver, miren. Es un poquitito nada más el que le falta. Ahí pueden ver para los 6 centímetros. Y ahora vamos a cortar igualmente un cuadrito de papel que mida los 6 centímetros. De esta manera. Vamos a recortar el papel. Y ahí tenemos nuestro cuadrito. Lo vamos a medir de lo ancho. De lo ancho tiene que medir 4 centímetros. Y ahí vamos a marcar también para cortar el restante. Ahí le cortamos. Y de igual manera vamos a doblar a lo largo. Lo doblamos por mitad hacia lo largo. Y ahora vamos a cortar de la misma manera que cortamos el pétalo grande. De la misma manera vamos a cortar el pequeño. Vamos a emparejarle un poco acá. Y ahora vamos a cortarle lo mismo. Ustedes fíjense bien en el video. Por eso lo estoy haciendo lento. Porque es para principiantes. Ahí le cortamos. Y redondeamos. A cortarle la esquinita. Y nos vamos a cortarle también hasta la puntita de en medio. Y de esta manera tenemos nuestro pétalo pequeño. Este es el pétalo de en medio. De estos vamos a usar. Son 12 pétalos que tenemos que cortar para la rosa. Con esta plantilla que mide 4 centímetros de ancho. Y 6 centímetros de largo. Ahí le voy a cortar creo. Le voy a cortar un pedacito. Para que quede igual que el otro. Con esta plantilla ustedes van a cortar 12 pétalos. Para este necesitamos 12 pétalos. Y de esta manera ustedes van a tener esa rosa preciosa de papel crepe. Chicas no cuesta nada. Solo necesitan manos a la obra. Preparen sus plantillas. Y luego cortan sus pétalos. Y listo. Aquí están ya las plantillas pequeñas. Ahí las pueden ver. Y pues de esta manera cortamos nuestras plantillas. Para hacer esta preciosa rosa súper hermosa.